Vecina llegó el solero a ver quién me va a comprar Paren de psicopatearme. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una crueldad mental y no pienso hablar. Patotéenme todo lo que quieran. ¡Bucha! Nosotros conocemos la verdad. Toda la verdad. Sí, tranquilo. Sí, ya entiendo lo que me dice él. Entiendo. Pero queremos saber tu versión. ¡No me obligues a pegarte! ¡Morrisay, morrisay, morrisay, morrisay! ¡Habla! ¿Te volvió la voz? ¡Habla porque te voy a romper los dientes! ¡Te vamos a romper los dientes! ¡Los dos! Bueno, ok. Voy a hablar. ¿Por dónde empiezo? Ok. El Cita me pidió... ¿Qué pidió? Que le consiguiera un... ¿Un qué? ¿Un qué? Profesor de Reiki. Regeneración. Eso de generación. Un profesor de reiki. Ya me parecía. Todera. Ya me parecía a mí. ¿Qué me parecía a qué? Un profesor de reiki. Te agarra el esqueleto, te hace... A usted vendría bárbaro para la postura. Te pone patita al hombro, pollito al horno, tomá, tomá, crá, crá. Y salís volando. Volando. Así salió el Cita. Volando de felicidad. ¿Ok? Eso era todo. No le creo absolutamente nada. ¿Quiere que le diga? No le creo absolutamente nada. Bueno, eso es el problema tuyo. Me está confundiendo, Bocha. Estamos esperando la verdad. Esa es la verdad, amor. Y te voy a decir una cosa. Sí. Vos tenés una cabeza de poroto, ¿entendés? Sos una vieja loca que no crees nada porque tenés la cabeza podrida. Yo te estoy diciendo la verdad. Y él me está creyendo. Porque él es mi amigo y me conoce desde siempre. ¿Ok? Elcita. Sí. No se merece tener un alambú tan como vos. Y te lo digo así en la cara. Es demasiado para vos. Hijo loco. No, no. No, no se da cuenta. No se da cuenta. Elsa me metió en un circo. Pero yo salgo de este quilombo, ¿eh? Salgo solo de este quilombo. Mirá, ahora soy mi amigo Bocha. ¿En qué? King Kong. ¿Todas con las amiguitas? Sí, dale. Vamos a tomar una cervecina. Me gustó cervecina. Yo no tengo un sope, les aviso. Nunca tenés nada, ¿eh? Bueno, yo me he invitado, Raúl, loco. Te invito. Te agradezco mucho. Pero ¿por qué esa agresión? Bonito, venís. Yo agredo. ¿Venís? No, no. Me quedo como le fue a Rami en la agencia. ¿Viste qué vino? Ah, cierto. Que hoy salían los afiches esos que salían bolas por todo Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo de mi novia? Más respeto, loco. Además es una musopada. Respeto, respeto. Pero tu novia, igualmente, los afiches salían bolas. Bueno, bueno, loco. ¿Y qué tiene que ver? Pará, pará, nunca. Te dejá de joder, no te invito un maní ni un triolet, nada. Loco, dejáte de joder. No me toqués. Loco, ¿eh? Hola. 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 ¿Qué haces? Vamos. Nos vemos en la parada. Vamos, vení. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué haces por acá? Te traje el compacto de Sabina. Ah, cumpliste con tu palabra. No, pero, pero, pero quédatelo vos. Si vos lo escuchás, te encanta. Sos fanático. No, 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 no. Yo lo escuché todo el día. No te preocupes. Después me lo devolvés y listo. Bueno, después... Me gusta la tapa. Bueno, muchas, muchas gracias. De nada. ¿Y? ¿Para qué? Ceci. No, no. No te quiero escuchar. No. ¿Cómo está? ¿Cómo está siempre? ¿Cómo está siempre? ¿Romy ya volvió de la agencia? No, no volví. ¿Y la puedo esperar adentro? ¿No te molesta? No, no, no me molesta. ¿Qué pasa? Hay amor. Yo también te quiero. ¿Qué querés? ¿Viste? Hay amor por todos lados. Hay amor. ¿A dónde hay amor? ¿Por dónde? Acá, arriba, abajo. El camión. Por todos lados. Hay amor. Acá, mirá. ¿Qué pasa? Hoy en la mañana estuvo media hora haciéndole ahí piripipi, piripipi, toc, toc, toc. ¿Viste? Dejá de inventar. Dejá de inventar. En cualquier momento le clavo a los dientes. Por todos lados. Dejá de inventar. Por favor, ningún invento. Catarata de amor. Víjate de catarata. Está bueno. Pero después de silencio, ¿te gustó? ¿Te voy a escuchar? ¿Con qué atención lo voy a escuchar? Vamos a ver. Hola. ¿Alicita, chica? ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí. Bueno, yo me voy. Bueno, chau, 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 chau. ¿Cómo cambiamos nosotros? Vamos a hablar un poquito, ¿sabés? Está bien. Hola. Elsa, ¿sos vos? Sí, ella habla. Mirá, hay problemas, ¿eh? ¿Qué pasó? Vino tu marido hecho un loco. Bueno, parece que la estúpida de mi amiga le batió y, bueno, se está por pudrir todo. Ah, no me digas. Sí, vino acá. Me quería arrancar las palabras, me quiso torturar, pero obviamente yo no le dije nada. Inventé así como, pero de la manga, ¿viste? Que, bueno, nada, que Rubén es profesor tuyo de rey, que qué sé yo. Bueno, te lo aviso para que lo sepas, pero bueno, hasta ahora el secreto sigue en pie. Ah, qué bien. Así que con queso gratinado. Pero qué bien. Bueno, perfecto. Lo voy a poner en práctica, claro, desde ya. Bueno, chau, mi amor, gracias, ¿eh? Mirá vos, qué bien. ¿Quién era? Alicita de Casuso, ¿te acordás? La rubicita bajita con un lunar acá. ¿Del club de Casuso? No, no, mi amor. Bueno, no importa, nada. Me pasó una receta con un quesito gratinado que está muy bien, la voy a poner en práctica. Bueno, te quedás a cenar, ¿no? No. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada. Nada. Yo me voy a quedar cuidando a Manu. ¿Vos qué vas a hacer? Tengo que ir por ahí, una cosa. Hacés bien, mi amor. Un poquito de aire. Desde ya. Está bien. Quiero protegerte. Lo que pasa es que vos te mereces algo mucho mejor. Mucho mejor. ¿Me das un lugarcito para ayudarte? Omar, sí, soy yo, Sofía. Está bien, acepto. Acepto tu invitación. Te espero esta noche a las... A las diez de la noche.